A través de comunicado de prensa, la Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja manifestó que rechaza contundentemente los hechos en los que trabajadores barranqueños que prestan sus servicios a la empresa Tabarca fueron bajados de un bus en medio de arengas pidiendo su salida con malos tratos en la refinería de Cartagena. También pidieron el cumplimiento y respeto del artículo 25 de la Constitución Política de Colombia, donde dispone que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Además solicitan a la Fiscalía y a las autoridades como el Ministerio de Trabajo y Copetrol, autoridades del Distrito de Cartagena, tomar las medidas de protección con los trabajadores que han sufrido esta discriminación.